¡Muy buenas gente YouTube! ¿Qué tal? Aquí PJ319 con un nuevo vídeo y hoy estamos en Splatoon 2 y en un modo del que ya nadie habla y del que yo solo he subido un gameplay al canal y no podía quedarse en uno solo y es el modo Salmon Run y aquí tenemos nuestra preciosa arma que la sacaron por año nuevo ¿Cómo era? Tintopresor, ya no me acuerdo ni el nombre y eso que acaba de salir en pantalla pero bueno, vamos a jugar, os recuerdo por si alguien no sabe de qué trata este modo bueno, pues ahí es el modo Zombies de Splatoon, ¿vale? Sé que es un poco feo decirlo, pero es la verdad y en este modo, bueno, pues simplemente tenemos que conseguir esas cosillas amarillas que dan piezas en bolas los alevines, creo que son, y tenemos que conseguir, pues en este caso nos piden 6, pues tenemos que conseguir los 6 este modo, aunque parece una tontería, se pone muy difícil, muy muy difícil y yo hay cosas que a veces es que pierdes porque empiezan a corretear los salmónidos y se te pone imposible, o sea, es que es imposible, yo creo, creo que se han pasado un poco a veces con la dificultad de este juego pero, pero está muy chulo, este modo está muy chulo, siempre lo he dicho me da pena que este modo no se pueda jugar individualmente porque creo que sería un puntazo, por cierto, quedan 46 segundos y tenemos ya el cupo lleno así que ahora solo queda relajarse, intentar no morir y conseguir, pues, alevines extra que siempre son buenos para, para una mejor paga porque luego nos dan, nos dan puntitos dependiendo de lo bien que las, mira, 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 uff, 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 he estado a punto de morir con esa vale, perfecto, pues, aquí dejamos uno más, tenemos siete de seis, ayudamos a nuestro compañero porque aquí, aquí no reapareces en el spawn, aquí eso de spawn, nada, eso son tonterías no, no, veis, ya he muerto, ya he muerto bueno, mientras uno quede vivo, que es lo importante, ahí estamos, todos vivos y ya, es que ese de ahí, no, no, muero, 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 me va a matar, me va a matar no, no me va a matar, por cierto, vamos a hacer una cosa, voy a intentar hacer una cosa porque en este escenario hay un bug, vale, bueno, un bug, no hay un pequeño glitch que vi el otro día y vamos a intentar hacerlo, vale hay que hacerlo justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo, ahí estamos y ahora se me va el agua y yo me quedo aquí la pena es que no soy muy útil mi compañero, aquí, aquí ay, que bueno no puedo saltar a ellos, ostras, la única forma es matarme bueno, mira, les apoyo desde aquí, yo les hago apoyo moral desde aquí desde distancia, mira, mira, lo bueno es que estoy, en teoría el agua me toca y no me mata, eh o sea, fijaos, estoy bajo el agua, pero no me mata o sea, es como buenas estas cosas, mira, y yo eh, 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 bichos, no ostras, que tonto que soy se me ha olvidado que con estas cosas puedes deslizarte para el lado pues nada, ya he vuelto a casa, hola, me chavéis de menos no, espera, compañero no me gusta, es que, por eso no me gustan los dualis, es que esto de hacer así no me gusta, a mí no me gusta, yo estoy acostumbrado a saltar y a mí me gusta saltar pero bueno, también es acostumbrarse, no, no, no fuera, 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 no, no, no no, 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 que me matas que me matas, que me matas me matáis todos, oh, oh, no hay tinta vale, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada, si pasa no tengo tinta, y quiero matar a este no, no, me he caído por el borde, ¿será posible? ¿será posible que me he caído por el borde? esto, que son mubeadas como a la cosa, oye, ¿quién me ayuda? ah, que mi compañero ha muerto también aquí el problema es que aquí hace falta el trabajo en equipo o sea, el trabajo en equipo es muy importante y ese es nuestra propia labor y si no nos ayudan, pues no podemos lo podemos intentar, pero es que si no nos ayudan vamos a caer todos por favor compañeros aquí, 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 por fin uno, uno que piensa en sus humildes compañeros dash pa dash, dash, dash sí señor, sí señor vale, pues nada, volvemos a casa ahí ya no podemos volver a hacer el bug, ¿vale? bueno, no es bug o sea, yo lo vi en YouTube, lo llamaban bug pero en realidad no, no están haciendo ningún bug es simplemente, pues, un un pequeño error que hay me subo aquí arriba ahora es un pequeño error que hay en el juego pero tampoco se podría considerar como bug porque no estás haciendo nada fuera de lo normal simplemente tienes que ser rápido ok, ahora que tenemos de arma que no me he dado cuenta ah, que bien vale, este se me da muy bien este es el el marcador fino y el marcador fino ya estaba en Splatoon 1 y este arma es fino o sea, pega pega más bien lo que es que es muy de cerca pero los pillas de cerca he tenido yo que te hacen mucho daño cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado matalo, matalo no, jolines no, 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 no me matan me matan sube, sube, sube PJ sube, sube PJ uuuh ha estado cerca de la muerte voy a morir uy, casi vale, 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 vale muere, muere, muere muere soy señor señor aquí hay dos subimos los dejamos y volvemos rápido porque cuanto más coja pues más sueldo que me dan luego el señor oso o como se llama no, no, no se que donoso donoso s.a donoso s.a pues el señor donoso vale, vale vamos a pillar eso y madre mía, madre mía que paga me van a dar una paga hoy después de cumplir mi servicio como 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 ¿cómo es? ¿qué haces? gente recolector podríamos decir recolector de alevines eh, 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 eh ese artenazo no me hace ninguna gracia por cierto tiene unas almas un poco triste los armonicos o sea atacan a sartenazo eh, eh compañero compañero herido no tú no robas nada y volvemos volvemos porque de hecho casi me mata eso perfecto vale, aquí ya no queda nada cuidado venga, vamos venga, ataca, 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 ataca y oye, esta es la ronda 3 ofensiva 3 ya, pues hacemos me lo puedo permitir y vale, perfecto vale, fin de la última ofensiva cuidado que me mata este lo mato por cuyo orgullo a este lo salvo a este lo salvo que también es bueno salvar a la gente a este también lo salvo todo esto son puntitos eh, el ayudar a mis compañeros el recoger el recoger alevines demás todo eso son puntitos que luego el señor 2 no se pone contento así que 28 o sea, nos exigían 8 y hemos cogido 12 en esta última ronda o sea, flipante y vamos a ver vamos a ver cuánto subimos porque el otro día estuve bajando mucho porque me lo pusieron muy difícil veis 9 he quedado primero eh, veis he subido he subido un 130% y vamos a conseguir ese casquito de aquí de esta semana y bueno pues segunda partida del día de hoy parece que alguien tiene la conexión un poco flojilla porque le iba un poco lento que arma me ha dado oh, vale perfecto este es el lanzacintas novato es un arma fácil ah, mía podría haberme subido ahora que lo pienso que ha subido la marea no he dado cuenta no ha sido lo suficientemente trágico pero bueno no parece nada vamos a lanzar ahí al agua venga, vale, vale vamos a ponernos serios porque de hecho el hecho de que hayamos empezado con marea alta no es un buen señal cuidado 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 venga, venga, venga que lo tengo lo tengo listo, listo todo eso está ahí fuera y me voy eh ayudad al compañero que en la otra partida no nos habéis ayudado ni a mi compañero ni a mí o sea, ninguno de los dos ahí hay una bombita para que la disfrutéis ah, como ya se ha caído el agua no la van a disfrutar mucho ¿dónde están? oh, 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 oh cuidado cuidado vale me la he jugado un poco entrando ahí pero no sé por qué tenía tenía la fe y esperanza de que de que con esa caída ostras, mi compañero su adulta solo para eso un poco triste no un poco triste madre mía vale, vale, vale madre mía madre mía madre mía madre mía pero cuántos puntos ¿cómo se llaman ya no se llaman ¿cómo se llaman esas cosas? ya no me acuerdo ostras, cuidado cuidado con la bestia esa epa, epa, epa pepepe no, pero venga hombre pero venga si solo la he rozado un poquitín también a mí que los inquilinos saben nadar o qué venga, venga, venga lanzadme tinta tinta compañero aquí aquí por favor aquí por favor dispárame por favor no hagáis el tonto dispárame jolines venga ayúdo al compañero también estamos mal venga, venga dame, dámelo dámelo ahí no, ven no, no me he caído al agua ¿será posible? ostras ostras, ostras cuidado dos bajas no, no muráis por favor idos corriendo idos corriendo pero no la liéis vale solo quedo yo no debería de salvame gracias compañero y ya perfecto hemos superado la oleada difícil bueno la más difícil de todas es cuando te ponen la marea alta la niebla y encima te ponen unos que corren lo que no veas hay unos que son como negros o sea no es por tracismo ni nada vale pero son así son negros y oh me han puesto otra vez los dualizados y con lo que hay me gusta hacer eso salto pero aquí lo tengo que hacer tengo que darle primero a la vez no puedo darle a la vez porque si no hago esta cosa rara que hay unos que son como totalmente negros que corren a una velocidad o sea esos están locos ah vale que hay que ir ahí corren a una velocidad que es imposible o sea eso si que vamos bomba no 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 vale y pensaba que moría vale ok rápido ahí vamos una bombita no venga hombre pero si la bomba ha entrado que me estás contando ha entrado la bomba se queda fuera la bomba pero bueno que hacen aquí los cochecillos de esto no 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 que me caigo vale 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 uff eso es lo que yo digo lo que yo llamo salir a la última o sea en el último segundo vale vamos a salvar al compañero que seguramente quiera ayudar vamos a ir a por ese de ahí que ostras me está por buce este que no se lo cree ni él y venga vamos a matarle ahí estamos este es el más fácil yo creo o sea es el el más molesto bueno el más molesto tal vez sea el de los cohetes también este señor de aquí puede ser el más molesto no 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 me da cuenta claro de que me van a caer cohetes oh y ese también es muy molesto de las puntitas porque la bomba suele tardar un montonazo en caer no ves otra vez ha muerto mi compañero pero bueno como se las arregla vale 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 si señor 6 5 vamos 4 3 2 ahí estamos y ya yo me quedo aquí la distancia voy a salvar a mis compañeros y perfecto eso ha sido una jugada magistral señores vale voy a intentar subirme rápido rápido corre corre vale estamos dentro oh venga que me estás contando eso ha sido culpa de una ola o de que ha sido culpa exactamente aquí me salvas compañero compañero ah vale si toco aquí me salgo solo por favor a ver la gracia yo no la veo eh que este está este está A-F-A-F-K vamos rápido sálvame a mi corre sálvame sálvame jolines me lo puedo decir que se queda paseando como si nada vale te salvo yo a ti y al otro al otro ojalá no o sea ah venga ahora te mueves esta gente vale cuidado cuidado con este madre mía esto está dificilísimo vale cuidado vale aquí muere 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 va rápido rápido ahí estamos vamos vamos hay que rellenar el medidor de alevines rápido rápido aquí intentemos matar este también fastidia mucho porque es que el problema de este es que te sigue y te sigue con mala gana mira matale matale venga que yo no lo voy a salvar vamos me aparece ahí pero que me dan puntitos eh que si no paso vamos no vale cuidado sabes que te digo bombitas bombitas quieren bombitas toma vamos 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 bombitas 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 señores la tan gratis que la regalan venga bombitas bombitas madre mía madre mía más bombitas toma bombitas toma bombitas toma toma morir todos polines morir oh me da el tiempo no me da tiempo dejarlo no me da tiempo dejarlo no me da tiempo dejarlo ha estado cerca he ido rápido pero bueno ha sido una ofensiva tres exitosa no lo siguiente o sea es que este modo de juego en realidad mola el modo de juego mola el problema es que pues no te no te llama tanto como puede ser otros modos pero si señor si señor si señor bueno pues nada pues aquí vamos a dejar el vídeo de hoy espero que os haya gustado han sido unas dos partidas de salmon run buenísimas buenísimas decidme ahí abajo si queréis más salmon run que creo que es un modo también muy interesante de subir y además hace a menos hace a menos a ver si consigo ese casquito para enseñaroslo así que nada muchísimas gracias por estar ahí recordad dejarle un like y suscribíos y nos vemos en próximos vídeos de Splatoon o de lo que sea de hecho la semana que viene toca Splatfest así que estamos atentos chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!